Buenas tardes, soy la abogada Erika Jurado, bienvenidos a una vez más hablando de inmigración. ¿Qué onda con las visas U para la gente que están fuera de Estados Unidos? Pues también para ellos, este, quiero hacer este video, también para ellos traigo noticias. Bueno, fíjense que esta mañana, el día de ayer más bien, yo tenía una persona programada para el consulado de, ¿dónde estaba? De Guatemala, para una visa U y de repente, sin decir ni agua va, nos cancelaron la cita. Que por el COVID, que porque cerraron de nuevo el consulado y que solamente citas de emergencia. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esa gente que está esperando su visa U desde afuera? Acuérdese que la posibilidad de que le den la cita más rápido o que se tarde va a variar de país en país. ¿Cómo se hace el trámite de la visa U desde fuera de Estados Unidos? Se puede, sí se puede hacer un proceso de visa U cuando la persona está fuera de Estados Unidos. ¿Quién califica? Una persona que haya sido víctima de un delito calificable y haya cooperado con las autoridades dentro de los Estados Unidos. ¿Sí? Una persona que haya sido víctima de un delito calificable y que haya cooperado con las autoridades dentro de los Estados Unidos. Aunque se haya ido después. O un familiar de una víctima que reúna los requisitos, aunque el familiar jamás haya estado en los Estados Unidos. Usted se ha de sorprender, pero hay muchas personas que lo hacen así. Sobre todo la gente de Centroamérica se vienen, dejan a su familia allá porque pues no pueden pagarle el coyote a todos, ¿verdad? Allá dejan cuatro o cinco hijos y pues no les sale muy caro. Se vienen y luego aplican para la visa U y son ellos los que meten a sus familiares. También hay mucha gente mexicana, pero también hay mucha gente de Centroamérica. Las víctimas y sus familiares son los que pueden entrar a hacer la visa U desde fuera. Los familiares derivados, aunque jamás hayan estado en Estados Unidos. El delito tiene que suceder en Estados Unidos. No me va a decir, oiga, es que ya me secuestraron en México. No, el delito tiene que suceder aquí en Estados Unidos. ¿Cuál es el proceso? Se mete el caso, llegan las huellas, su abogado le tiene que coordinar la cita de huellas o le tiene que mandar a la sección consular que le quede más cerca. Si va en la Ciudad de México, va a la Ciudad de México. Y luego ya nada más se espera hasta que el caso sea aprobado. Va a tener que esperarse hasta que el caso sea aprobado completamente y no nada más preaprobado, porque nada más preaprobado, pues no va a poder entrar. Tiene que haber una visa disponible para el aplicante principal para que una persona que está haciendo su trámite desde afuera de los Estados Unidos pueda entrar con visa. Así que hasta que llegue la aprobación final y hasta que haya una visa disponible, es que entra la persona que está haciendo su trámite desde fuera de Estados Unidos y no antes. ¿Qué complicaciones puede haber en un visa que se hace desde afuera? Que la persona haya estado ya en los Estados Unidos y tenga violaciones migratorias, tenga deportaciones, sí, y que tenga que pedir un perdón. Asegurarse de que si usted tiene unos pecadillos por ahí en el pasado, si está haciendo su trámite de visa desde afuera, esos pecadillos sean mencionados y el perdón se ha tramitado mucho antes de la entrevista. Porque si no, lo que va a pasar, digamos que usted tiene una deportación, va a ir a su entrevista después de esperar casi seis años y luego en la entrevista le van a decir, ay, pues fíjate que siempre no, porque tienes que meter un perdón por la deportación y se avienta otro año afuera. Y acuérdese que son cuatro años de la visa. Uy, si pierde un año ya va a entrarle rozando nada más a los tres años para hacerse residente permanente. Así que si tiene pecadillos en el pasado o su familiar tiene pecadillos en el pasado, es importante que durante el trámite, el procesamiento del trámite, se encargue de esos pecadillos y se pidan los perdones correspondientes para que no atrase todavía el caso más después de la entrevista consular. Y en la entrevista consular vea que ya metió los perdones correspondientes y le expidan su visa. Es posible inmigrar de esta manera, mi gente, es posible inmigrar a sus familiares de esta manera. Así que si usted está en esta situación y usted tiene hijos fuera de Estados Unidos que quiere traérselos con su visa, haga el trámite pronto, preferentemente desde que inicia su proceso de inmigración de visa U para que los pueda meter en su petición y también ellos se puedan venir con su visa, con su visa U. 855-910-8244, el teléfono de la oficina. Si quieren en TikTok, mi teléfono está en mi perfil. Que tengan un excelente día. Diosito me lo bendiga. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!